Hay como un vómito, hay una mierda y digo, abrir esto, abrir esto, eso que coño... Va a bajar la pieza el baño... A ver la esquina, eso que hay en la esquina, ¿qué es? Coda, ¿no hacéis? ¡Ah! Qué asco, tío... ¡Aaah! ¡Que no sé yo, Yoni! ¿Qué coño es eso de no sé yo, Yoni? ¿Ya pueden buscar? ¡Tú! ¡Esto es para repetir! ¡Pues que lleva aquí! ¡Pues que lleva aquí! ¡Pues que lleva aquí! ¡Tú! ¡Eso vales! ¡Tú! Para este baguji, ¿eh? ¡Vamos! Josh! ¡Vien! ¡Vamos! ¡Music Revelation! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pero ya te heces Ya no es más Y buenoですね con el ladrillo Estoy hecha mierda, tío. Venga, venga. Tú, 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 tú. Vamos a dejar esto de merda. Tú, ese te lo llevas, ¿eh? Y el whisky, tú. Tú, el whisky, tú. Esto es whisky. ¿Cómo te la tendrías tú ahí? Este es el jersey de Johnny. Pilla eso. ¡Está aquí Jonas! ¡Johnny! ¡Vámonos, nos vamos! ¿Tienes la hoja de la piajo, no? ¿La piajo ya? ¡Johnny! ¡No, no, no! ¡Toma, cabrón! ¡Gracias! ¡Ese hombre es muy grande y se llama el Borja! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Paletos de pueblo, paletos de pueblo, paletos... ¡No será esto, la fianza! Escúchame, está mojada, tío. Está mojada la fianza. ¡Sí, le señor! Esto es la fianza. ¡Eh! Yo por lo menos recogería los paquetes de tabaco, porque eso no podíamos, en teoría, fumar. Sí que está buena. ¡Tú, tú, tú, ala, 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 ala! ¡Tú puto asco! ¡No, no, vamos abajo, Dios mío! Esto no se va, ya. ¡No lo cobrad más, ya, vale. ¡Joder! ¡No! ¡No, son los cinco, venga! ¡Venga, nos tiramos, eh! ¡Venga! ¡No, da igual! ¡Venga, chavales! ¡Ay, qué... ...que oso más felices que los pasacan de la piajo! ¿Tienes que eso me cago? Gracias por ver el video.